Seguimos con las mejores mezclas DJ Juan Carlos Yo al trenecito ¡Eh, eh! Ya viene el trenecito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasear En ese trenecito que rico viajar Con ese meneíto que te va a gustar ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, delicia En el patio de mi casa Siempre canta una ranita Varias veces me he mirado Salta y salta en la hierbita Y mi gorda que es muy curiosa Quiere atrapar esa ranita No la quiere para mascotas Sino para hacer la sopita Salta ranita, salta No te dejes atrapar Salta ranita, salta Que te quiere cocinar Salta ranita, salta No te dejes atrapar Salta ranita, salta Que te quieren cocinar Salta Sigue disfrutando de las mezclas De Picha y Juan Carlos Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa Me hacía la plaza, me fui a pasear Y deja el recado Le digo como Espera el tono y empiece a hablar Tu maquinita me contestó Tu maquinita me tienes robado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita me contestó Tu maquinita me contestó Yo no quiero bailar con la placa Yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita Estaban en una fiesta Dos mujeres sentaditas Una se miraba flaca Y la otra era más gordita La fiesta era de disfraces Y todos se confundían La placa tenía buen cuerpo Pero su cara curía Sería porque estaba fea Eso nadie lo sabía Lo cierto es que me miraba Como que quería y quería Yo no quiero bailar con la placa Yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita A lo que te truque checha A darle vuelo a la hilacha Si alguien viene y tapapacha Ábrele tu corazón A lo que te truque checha Que de amor nadie se empacha Ya sube que a mi carcacha Y vamos al vacilón Zapateria DJ Juan Carlos Te apúrate checha Pero anda en la lucha Si te apures lucha Te llevo a bailar Te apúrate checha Y aprieta el huarache Que con un despache Te vas a animar Te apúrate que 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 te